Bienvenidos a The MCU Is Death Podcast, el podcast en donde hablamos del supuesto deceso de Marvel Studios y mediante un riguroso proceso de autopsia analizamos si es verdad que el MCU está muerto y este es uno de mis episodios más esperados, pero antes de empezar, junto a mí se encuentra Ángelo Cupid Davies ¿Cómo estás Ángel? Gente, saludos gente, estoy muy bien, sí estoy bien, aquí luchando como ustedes, ya ustedes saben que si en este podcast yo no estoy sin internet es mentira, es mentira satánica, no está pasando nada, vamos a luchar, vamos a luchar para que no pase nada y que yo pueda terminar a la pared con MacDill Relax, mira, en este episodio vamos a estar hablando de una de las películas que más yo quería hablar en este podcast y yo sé que el episodio pasado de Chanchi estuvo buenísimo, o sea, increíble, rompiendo récord pero en este episodio vamos a estar hablando de Eternals, la oveja negra de la familia del MCU, de esta fase y es bien curioso hablar de Eternals en el 2024, con todas estas retrospectivas ¿Qué te pareció volver a verla? Eso es lo primero que quiero saber Qué peliculón, mi gente Yo, a mí, yo sabía que era una buena película y que originalmente me había gustado mucho pero volverla a ver realmente te hace apreciar lo que fue esta película en Marvel o sea, es como que rompió un poquito la norma de tal vez lo cotidiano en Marvel y qué bueno volver a verla realmente En cuanto a esta película, yo creo que yo me acordaba de todo así que no, no como sorpresas que me cogieron así de la nada decía, ay, no me acordaba pero de verdad, de verdad me encanta mucho yo siento que la gente le tira mucho a esta película pero de verdad que no se lo merece ¿Verdad? Según la crítica de Rotten Tomatoes esta película fue Rotten podrida con un 47% y un 77% de la crítica del público, perdón a la crítica no le gustó tanto al público le gustó un poquito más eso es cuando vamos a los top critics recuerden que siempre le hemos dicho que no vayan a los top critics a los críticos tope siempre vamos a el consenso no sube ah, no sube, sube el 30 y el 30 y son los top critics entonces exacto el que sale en la pantalla principal sale pero si quieres ver la puntuación que es lo que yo siempre recomiendo de 5.4 de 10 sube a 5.6 y la audiencia Verified Audience tampoco vayan a eso eso es como los top critics de la audiencia vayan al general y vemos que en la audiencia si baja de 4 de 5 a 3.8 que actually es para mi la puntuación más accurate de todas los críticos están el garete en mi opinión si vamos a hablar de Eternals estoy de acuerdo contigo esta película se ve bien afectada por el momento en que salió es es una película bien inclusiva además de que tiene fallas no vamos a negar las fallas porque las tiene de esta fase de lo que hemos hablado hasta ahora en el podcast incluyendo Shang-Chi esta es la mejor película y yo no sé si eso es decir mucho en base a lo que hemos hablado este es el mejor proyecto mi único problema es que Eternals no debió ser una película debió ser una serie una serie donde te diera tiempo de 8 episodios donde te diera tiempo de explorar sabes cada vez que van a buscar a uno de ellos que tú tuvieras un poco más del backstory de ese personaje porque la película hace lo necesario pero como película una película de 2 horas y 40 minutos es bien extensa es una épica es una película que logra ser épica y a la misma vez bien íntima y eso funciona pero los críticos están al garete vamos a poner la puntuación aquí a la fecha de los que hemos hablado este es el proyecto más bajo el tope ese amarillo doradito chillón arriba es de lo que estamos hablando obviamente la semana hace dos semanas hablamos de Shang-Chi Shang-Chi pues al público le gustó y pues estamos en esas dos de arriba vean lo poquito que le dieron obviamente esa es la puntuación de Rotten Tomatoes el 5.7 si no me equivoco 5.6 de 10 yo estoy totalmente en desacuerdo con esa puntuación te pregunto ¿cómo tú crees Ángel que la gente ve estas películas y las valoran? ¿tú crees que simplemente es por sentarse y si me gustó o no me gustó al final del día o la gente va y va picando ok o sea innegable que el valor de producción es bueno innegable que este es bueno el trabajo a los actores o tú simplemente que la gente simplemente coge la suma de todo y simplemente dice me gustó o no me gustó y ahí se basa su crítica con el público de Marvel es que tenemos dos hay como dos tipos de bueno no dos tipos hay más de hay más tipos de público so yo siento que mucha gente como tú dices mucha gente se senta de esta película ya con con la idea ya en mente de que iba a criticarla particularmente por lo que iba a presentar o lo que y yo entiendo que eso eso realmente se transfirió eso se se vio en la crítica se vio mucho pero a la misma vez yo creo que hay muchas yo creo que también es una película que como que no fue entendida no para nada en general o fue muy inteligente fue muy inteligente la película en algunos temas aunque no son temas que no toca muy a fondo siento que para algunas expresoras la película fue muy inteligente y lo que estaba tratando de tocar eran unos temas un poquito lo que estás diciendo es que la gente que ve Marvel no ve cine estás diciendo que Scorsese tiene razón en otras palabras yo no dije eso mis palabras fueron pero suena a eso suena a eso yo en general ¿verdad? cuando te montas en una montaña rusa tú no tienes que pensar en nada claro eso fue lo que dijo Scorsese cuando te montas en una montaña rusa cuando te montas en una montaña rusa que realmente tienes que trabajar para lograr o entras en un escape room que hay que trabajar para que funcione no tan rico pues claro es un poquito más complicado si yo entiendo que esta gente yo creo que yo pienso que de Turner a mucha gente le pasó por la cabeza pero estamos hablando de críticos también es que I mean are they ok estos son mis 20 o sea hoy en día espérate Matiel antes de que me siga hablando de Turner hoy en día ¿qué es un crítico? ¿qué te lleva a ti a ser parte de 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 lo más seguro publicaciones publicaciones correcto tú tienes una revista Matiel y yo escribo mucho en tu revista no significa que yo sea buen crítico si no tengo un medio por donde puedo escribir so claro pero el hecho de que tú hagas el esfuerzo implica que tienes unas ambiciones en Puerto Rico particularmente imagino que todo el resto del mundo en Puerto Rico hay muchos comentaristas de cine hay poquitos críticos de cine eso yo lo he dicho en Poncho Muy Podcast lo he dicho donde sea que me pare aquí hay críticos duros pero también hay muchos comentaristas de cine que se cree críticos no hay nada de malo con que tú seas un comentarista de cine si tú no haces críticas si tú no haces reseñas tú no eres un crítico de cine porque tu esfuerzo no está en analizar y profundizar en la película sino en hablar de ella decir cuándo estrena decir quién es el director los actores y a veces si tienes tiempo si te gustó o no te gustó hay algo bien casual un crítico de cine va más allá y hay una distinción hay una distinción que para mí que no existe ya que todo el mundo es un crítico de cine y eso tiene un valor no es malinterprete ahora si tú buscas Rotten Tomatoes tienes razón puede ser que tú no seas un buen crítico de cine tienes toda la razón pero yo también siento que esto es tú sabes cuando se montan en el Van Wagon y se lo llevan mandado a Marvel por 10 años y de momento tenemos esta película que sale en el peor momento posible vamos a hablar claro en cuanto a la división que sale después de Black Widow y después de Shang-Chi y con toda la serie que está alrededor y la gente se la apuntó con ella no es perfecta tienes partes que no funcionan y más que todo lo que no funciona es el elemento Marvel eso es lo que me refiero a MCU no Marvel Comics de Kirby eso es lo que funciona de esta película sino este elemento de Marvel de tener a este villano CGI cuando en realidad la película entre ellos mismos funcionaba a la perfección pero creo que se la apuntaron con esta película creo que la cogieron de punto porque ya los críticos se estaban dando ya los críticos sabían que a la gente no les iba a gustar los críticos tratan de predecir y me incluyo es como tú tienes dos diablitos un ángel y un demonio y en tu caso parece que tienes dos diablitos en tu caso todo apunta que tienes dos diablitos Mefisto y Blackheart este so pero yo sé que uno ok algo que yo hago normalmente cuando hago una crítica ok ahora pienso en ella escribo lo que pienso más o menos sé en dónde está el fringe en base a muchos factores normalmente yo utilizo 10 mezclas de sonidos edición de sonidos cómo se escuchó la música actuaciones los arcos de los personajes cinematografía etc muchos elementos y le voy haciendo una puntuación en mi mente esto estuvo cabrón esto estuvo bueno la igresión el CGI me gustó no me gustó y al principio la película tiene 100 y va bajando durante mientras se va desarrollando mientras veo esto no me gustó esto no me gustó y no estoy siendo literal no es que tengo una tabla de 100 puntos sino más o menos en mi mente es como que ok vengo a que esta película me sorprenda y sin contar lo larga que es y no es como que es la película más larga que yo he visto pero es una película extensa porque es una película que necesito hacerlo para mí y estoy hablando del futuro este es el mejor proyecto de la cuarta fase de Marvel fuera de WandaVision que sigue siendo mi favorito específica como película y como ser este es el mejor proyecto este es el proyecto más ambicioso yo no sé qué pasó con los críticos yo no voy a decir que a la gente le pasó por encima yo creo que la gente que ve Marvel no ve cine me refiero a la gente que ve cine y ve Marvel sino a la gente que solamente ve Marvel lo que hace es ver Netflix Netflix y Marvel eso no es cine o sea usted no tiene usted tiene el derecho de omitir su opinión pero eso no significa que su opinión tenga pesos y muchos críticos de cine se vacilaron y esto es una película bien competente perfecta no fuck that vamos a hablar y fue un fracaso es que una película que está tratando de meter está tratando de meter 7000 años 7000 años como que de historia en dos horas que claramente no funciona hay mucho más hay mucha más tela para cortar hay mucho más espacio para que los personajes puedan crecer porque verdad a veces toman de momento puede ser que toman una decisión que tú dices ¿eh? ¿pero de dónde? pero es que no lo hemos visto o sea no tenemos ese espacio de nosotros poder entonces es como es como un momento como que el face value particularmente te dicen es por esto que está pasando y por esto es que lo debes creer por eso es que menciono que debió ser una serie que no lo parezca y y yo creo que por eso es que Martin dice que funciona mejor como una serie porque te da más oportunidad de crecer y maybe expandir un poquito las historias pero pero no no se se hizo una película claro claro porque me imagino que ese fue el piche ese era el video claramente Marvel estaba poniendo todos los huevos en esta canasta The Eternals es el punto crucial y cuando tú ves las escenas post crédito tú sabes que ellos están apuntando a algo grandísimo y lamentablemente no vamos a verlo lo cual es bien importante saberlo todo esto no va a tener el payoff el payoff va a ser una escenita en Secret Invasion Secret War perdóname ese va a ser ese va a ser el payoff vamos a hablar del presupuesto porque seguimos con las inconsistencias de Marvel y esto ya me tiene por el techo aquí vemos el presupuesto de Shang-Chi lo vimos la semana pasada que está el presupuesto de Shang-Chi está entre 1150 y 200 millones esa es la información que está y el de Eternals en 200 millones y generaron Shang-Chi todo generó 432.2 millones eso me refiero a la parte derecha al final y Eternals 402.1 millones break even no es negocio en la industria sin embargo si tú haces un poco más de research descubre que Shang-Chi probablemente su presupuesto fue de 200 millones y Forbes hizo un artículo en donde dice que Eternals se fue over budget y se lo creo y que su presupuesto real el maquillado es de 236.2 millones haciendo que la película básicamente ni siquiera break even para la gente que es 9 y que no se ve déjame quitar la serie para que sea un poquito más lento aquí se ve mejor la tabla vemos que Shang-Chi le fue bien pero vemos que Eternals no break even y cuando decimos break even para la gente no sepa obviamente tú esperas tú inviertes 200 millones por decir algo pues técnicamente break even sería 200 millones you break even pero eso no es solamente lo que tú no quieres darle un dólar para que te den un dólar tú quieres darle un dólar para que te den 2, 3, 4, 5 tú haces una inversión esa es la parte del negocio si la película es el doble cuando restamos todo lo que se tiene que pagar además de de producción obviamente tampoco estos presupuestos te dicen si verán con marketing y eso pero cuando se le resta todo lo que tienes que pagar cuando hace los dos cuando llega otra vez a 200 millones no existe 200 millones en cero so de ahí es que tú empiezas a ganar so que esta película haya recaudado básicamente el doble de lo que costó eh para mí esto es un fracaso y para mí fuera de Black Widow que también fue un fracaso pero esa se ha esperado y esa tú la entiendes esto es un fracaso y para mí es una pena que sea un fracaso que eso es numéricamente hechos es un fracaso yo creo que la película salió de tiempo yo creo que MCU Marvel Studios saturó el mercado estamos hablando de 5 o 6 producciones de serie 4 películas en un solo año todavía estamos en el 2021 nosotros llegamos este es el episodio número 13 y básicamente fuera de de Far From Home estamos hablando de películas del 2021 y series del 2021 llegamos 13 episodios hablando del 2021 y todavía nos falta así que llenaron ese año explotaron ese año tienes saturación tienes claramente la 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 más cantidad pero menos calidad cuando Black Widow incluso ya nosotros hablamos de Chanchi la semana pasada así que vea ese episodio si no lo has visto la semana pasada hace dos semanas solo en donde Ángel y yo hablamos de un montón de cosas de Chanchito un montón de Chanchito mira vayan a verlo si ustedes no saben lo que es el género Bucha o Chanchia vayan a verlo para que se entiendan un poquito sobre el género porque en ese episodio van a ver cómo les explico particularmente el género y porque es que me encanta tanto Chanchi porque me encanta tanto Chanchi aunque hay gente que no le gusta hay gente que sí pero de verdad no se pierdan ese episodio dos semanitas cuando terminen de ver este no vengan a dejarnos a mitad en este terminen este y vayan a ver el de Chanchi ok y si viste el de Chanchi hace dos semanas y estás viendo este déjándolo saber también este ya mismo te pregunto por tu trago aquí está la semana pasada vamos a darle un update a este timeline Eternel se desarrolla en octubre del 2024 que fue aproximadamente la fecha en que salió al momento es la película más adelante en la línea del tiempo del MCU sabemos que What It fue en diferentes partes del tiempo en diferentes realidades lo que y lo mismo obviamente Avengers Endgame es también a finales del 2023 WandaVision varias semanas después noviembre del 2023 Chanchito hablamos en el episodio pasado Warzone The Winter Soldier todas estas son las series y películas que hemos reseñado al momento así que aquí está el timeline para esos que estén interesados y para eso es verdad que ¿dónde se desarrolla? pues Eternel se desarrolla 7000 años en el pasado y en octubre del 2024 principalmente So Ángel ¿cuál es el trago de hoy de este episodio? El trago de hoy de este episodio mira el trago de hoy ¿verdad? era una inspiración creada por un artefacto que crea particularmente Fastos en esta serie que es el Unimine y pues le llamamos el Cosmic Unimine ¿y qué tiene el trago de hoy? Estos son los ingredientes facilitos de encontrar tiene Jameson Whiskey tiene sirop de miel que en otras palabras sería miel mezclada con agua para que lo haga mucho más líquido y tiene limón pero el amarillo el americano creo que es ese y para que se vea ese brillo que se ve que ves que hay como unas líneas de brillo ¿verdad? para que se parezca particularmente lo que vemos en la película tiene Glitter Dust color oro lo pueden conseguir en las tiendas de pastelería y ya eso es todo ahí está ese es el trago de este episodio mi favorito sigue siendo el del episodio de Chanchi fue un trago simple pero que tenía los colores eso es lo mejor de todo lo importante no es lo complicado sino que se vea y sepa bien exactamente pero vamos a hablar de Eternals cuando anunciaron esta película anunciaron como The Eternals después le cambiaron el nombre eso es otra de las cosas que vamos a empezar a ver en Marvel empiezan los nombres como que hay una inseguridad con los proyectos donde los anuncian y después le cambian un detallito antes se sentía como que todo era más sólido no estoy diciendo que antes no hubo fracasos o que no hubo proyectos yo sé que a ti te gustan pero en Humans pero generalmente era una película después la convirtieron en una serie para el que no sepa de qué trata Eternals Ángel más o menos tú que eres aquí que sabes de cómics mucho mucho más que yo al menos de qué trata Eternals pues mira no les voy a decir mucho a los cómics porque se divide mucho de ahí pero The Eternals son un grupo ¿verdad? de seres bueno antes que todo aquí hay spoilers yo sin que esta es una película del 2021 vamos a hablar con spoiler ¿qué son estos seres Ángel? Zumba tirado ¿qué son? en esta película particularmente son seres creados por los celestials que lo hemos visto creo que hemos visto un celestial si no me equivoco ya hemos visto a Ego el Guardians of the Galaxy no salió antes que todo esto ¿verdad? sí el Guardians of the Galaxy y también el Guardians of the Galaxy no el Guardians of the Galaxy uno es la cabeza un celestial y también lo hemos visto y Ego es otro celestial también lo vimos en un flashback en algún lugar cuando enseñaron el Guardians of the Galaxy uno cuando estamos hablando de las piedras vemos a al explorer al celestial que es el explorer que es el violeta y tiene el power stone eso es un celestial pues ellos ¿verdad? ah y claramente ¿verdad? porque esta película es muy vieja y lo más seguro todos ustedes vieron Love and Thunder también salen dos celestials en Love and Thunder just in case ok pues estas criaturas inmensas de mucho poder ¿verdad? son celestials y ellos pues deciden ellos crean ellos hacen experimentos en los cómics ellos hacen experimentos vamos a empezar por ahí ellos hacen experimentos en diferentes sitios van al planeta Cree van a la Tierra en los cómics son parte de por qué existen mutaciones en la Tierra porque existen los mutantes y en parte porque también existen los inhumans ¿por qué? porque estos experimentos que se hicieron con los primeros humanos claramente pues provocaron este tipo de mutaciones ahora en esta película particularmente es muy diferente en esta película la idea de los celestials es que los celestials crean un universo son creadores de un universo pero para que nazca un celestial necesitan poblaciones de diferentes mundos no solo la Tierra de diferentes mundos en la historia básica pues ellos envían a estos estos humanos ¿verdad? estas figuras de gran poder pues al principio se piensa que son humanos a la Tierra para que ayuden a la Tierra a avanzar lo suficiente para que ¿verdad? sea una Tierra con frutos claramente los que vimos en la película los que saben de que trata la película esto es un engaño porque se necesita el living ¿cómo se traduce esto más bien? personas vivas sentient beings sentient beings organismos vivos que le den energía suficiente al celestial para que puedan hacer todo esto es ¿verdad? esto es genocidio a gran masa para que nazca un creador del universo y este creador del universo hace más universo también es importante ¿verdad? mencionar que el ciclo es el ciclo de la vida exactamente importante mencionar que esto del principio de la película después lo descubrimos pero los eternos están enviados a la Tierra y no intervienen en eventos humanos a menos que haya devians que son estas criaturas correcto que atacan ¿verdad? hablamos de la película también creadas por los celestios también creadas por los celestios es como el experimento fallido es como el Lilith de la mitología abrahámica entonces pues los eternos están enviados para enfrentarse a los devians y destruirlos en esta película empezamos en ¿verdad? en el amanecer de la humanidad cuando ¿verdad? apenas tienen herramientas viven cerca del agua para ¿verdad? mantenerse con vida pero después vamos a a Mesopotamia si no me equivoco vamos a las pirámides aztecas vamos a India o sea vamos a muchos lugares en los flashbacks y vemos un poco de esos 7000 años que ellos estuvieron ¿verdad? ayudando a la humanidad y cada uno de estos eternos tiene poderes en particular si nos vamos la protagonista que es Cersei ella manipula la materia y me imagino que su nombre está inspirado en la bruja todos usan energía cósmica porque es lo que usan todos pero cada uno tiene una energía cósmica completamente diferente Cersei como dice Madiel ¿verdad? el poder básico aquí porque vamos a ver que tampoco pero todos tienen viven mucho todos tienen fuerza no la misma fuerza pero todos son bastante ¿verdad? comparados con humanos yo diría que todos son sobre humanos es cambiar materia cambiar algún material atrás de otra materia por ejemplo tomar una piedra y hacer el oro tomar una piedra y hacer la tierra tomar un autobús y hacerlo flores ese tipo de cositas esa parte básica tenemos Icarus que es el Superman literal porque vuela el vuela bota energía cósmica por los ojos y entonces es súper fuerte tiene súper fuerza tal vez un poquito más que tal vez un poquito más que los demás tenemos a Gingamech y Gingamech es el más fuerte físicamente pero yo me hizo que es que física o sea yo me refiero a que yo creo que él es un poquito más fuerte que los demás Eternos pero es la combinación es más fuerte que Cersei en cuanto a fuerza sí, sí Gilgamesh es el único que físicamente es más fuerte que él pero Cersei más Icarus es más rápido vuela tira la Icer y es casi igual de fuerte fuerza bruta Gilgamesh que tiene porque tiene unos guantecitos Gilgamesh es completamente fuerza bruta un hombre grande y pues ese es su poder cósmico particularmente tenemos Athena tenemos Athena es que lo dije muy rápido espérate es que lo dije muy rápido tenemos Athena y Athena su poder cósmico realmente es crear armas ya tiene la habilidad de crear cualquier arma con su poder cósmico por lo tanto es una gran guerrera tenemos a Makari que Makari claramente es velocidad su poder cósmico es poder moverse a grandes velocidades tenemos a Druid que su poder cósmico es controlar las mentes de una manera u otra es como un tipo de control mental tenemos a Fastos que su poder cósmico es como la invención es la habilidad de crear cualquier tipo de es que nunca lo vimos creando es un tecnópata pero vamos a decir es un tecnópata puede crear cualquier cosa a base de un poquito de información por lo tanto tiene como una inteligencia en ese field pero a la misma vez lo puede crear fácilmente tenemos a Kingo Kingo que lo que hace es que crea proyectiles su habilidad es dispararle la energía cósmica de sus manos él es como el de Yu 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 Hakusho es como que es así y tenemos Sprite que es una ilusionista o sea su habilidad es poder crear ilusiones de una gran magnitud a la misma vez que contar historias tiene una habilidad como de contar historias eso creo que son todos creo que no se han olvidado y Ayak y Ayak que claramente es el líder es el Prime Eterno y su habilidad cósmica la ayuda a curar a otras personas y es la única que se puede comunicar con Ari Shem que es el creador que es su creador exacto estos son los Eterno estos son los Eterno principales también vemos a Keith Harrington como Dane Whiteman en otra cosa que nos van a desarrollar porque esta película es bien frustrante por una de las cosas que te digo es como que a todo lo bueno que tiene esta película hubiera sido mejor en este mismo nivel en una serie porque tenía el tiempo de explorar y se siente episodio en algunos momentos lo gracioso de esto es que llegamos a la película que todo lo que vimos lo gracioso de esto es que llegamos a la película en que todo lo que vimos hasta ahora no hemos visto fruto de nada nada y no creo que voy a nada o sea no hemos visto nada o sea yo creo que la primera película la primera película en esta fase que las escenas post créditos no o sea no han llegado tenemos una en una de las series que todavía no hemos visto fruto de esa escena post crédito pero en cuanto a todas las demás hemos visto una ¿verdad? sí hemos visto el fruto de la escena post crédito en este sabemos que una de las escenas post crédito es la que hace un link directo con Blade pero como sabemos Blade se ha estado moviendo cambiando director no sabemos qué va a pasar con Blade es súper interesante claro vamos a ver al Titán vamos a ver a Tiamut en Capitán América al menos vamos a continuar con esto porque Matilde ha hecho esa pregunta 68 mil veces ¿qué ha pasado con ese los pasados tres años? papi tú no puedes estar lo que pasa es que tú dijiste que nadie se había dado de cuenta pero al final de esta película y eso sí se me ha olvidado ellos están sentados viendo televisión y en la televisión están hablando del Titán la gente sabe está bien en la televisión en la misma película donde pasó y los demás pero ahora sería muy interesante que la sería muy interesante que en la narrativa tan pronto pasó el gobierno tomó control porque entonces tú entenderías por qué como que ok nadie habló que es lo que aparenta porque según lo que yo tengo entendido el adamantium está ahí exacto pero qué gobierno porque son Estados Unidos lo más seguro son los americanos tú sabes cómo es esto yo sé cómo es esto pero no hace sentido esa es la cosa es como que yo creo que yo está bien la película fracasó apostaste algo diferente la película fracasó ok mi público inteligente perdón mi público esto no es lo que quiere mi público vamos a qué sé yo cambiar de director continuar la historia no cabrón me mete un love and thunder me mete un wakanda forever que está está ok está chévere y eso pero cuánto aguanta aguanta el legado de shawis en una película que no está pero eso lo vamos a estar hablando eventualmente entonces me siguen metiendo todo este material vacío y cada vez peor y esta película que pone cabrón esta película se siente como si fuera la avengers de este universo me entiendo lo que te digo como que esta película se siente que iba a ser lo más importante de esta fase y que iba a explotar la saga y que eventualmente entre Carlos Eternal y los Celestial iban a haber algo bien cabrón yo te dije a mí me hubiera gustado mucho que esta película fuera el comienzo de la línea de cómics Judgment Day que es donde un Celestial viene a la Tierra y lo que viene a hacer es eso es hacer un juicio a mirar exactamente por qué ustedes tienen que salvarse que es lo que tú entiendes al final que él va a mirar las memorias de ellos y sabe si en los cómics él no usa a los Eternals en los cómics él va y usa diferentes humanos usa Wolverine usa Gambito porque está mezclado con X-Men y a base de sus memorias o de sus o de sus speeches él decide si se merece o no que se salva a la Tierra y yo dije me vi esto a largo plazo claramente Arishem lo dice que él viene he's coming back to judge y claramente sabemos que al momento no tenemos ningún personaje que realmente pueda contra Arishem por lo grande que es no cabrón yo me estaba imaginando ya vamos a ver este living tribunal estamos estamos dirigiendo a lo cósmico cósmico no a espacio hubiera sido bien interesante que claramente la única forma que tú le vas a ganar a Arishem era presentando un tipo de juicio un tipo de de judging con los humanos con tantos humanos que han habido con tantas historias hubiera sido bien interesante que este villano y cambiaba la narrativa de que tenemos que vencer al villano de otra manera es una manera diferente de presentar hacer las historias un poquito más character driven porque lógicamente yo dije contra maybe esto es lo que quieren tenemos un gran villano con Khan y después brincamos a Arishem porque Arishem puede llegar mucho después no sabemos cuánto después claramente hay un apocrito en esta película que te hace ver hay un apocrito en la película que dice ah tus amigos están en peligro la gente sabe la gente conoce o sea los otros eternos o tal vez gente que tenga las bolitas particularmente conocen que la tierra va a estar en juicio o que hay tres eternos que Arishem los tiene porque Arishem es el Josh de todos so a dónde iba esto o sea me hubiera gustado saber hacia dónde arrancaba porque se escuchaba como una propuesta muy diferente a lo que tenemos ahora mismo de Marvel que es el gran problema yo siento que Marvel en vez de enfocarse en dirigir tres diferentes ramas desde su universo que sería lo cósmico lo street level y lo maybe los threats que se yo de la tierra y se hubieran ido por esas tres líneas y podrían trabajar a base una de la mano de la otra como pasa en los cómics pienso que quisieron meter todo y mezclar todo y no saben ahora cómo a cómo diablo trabajar con esto yo siento que realmente ya yo lo he dicho mil veces yo siento que vamos para un soft reboot así que para mí es la única solución en el momento para Marvel sí porque decidiste apostaste a algo no te salió como querías pero no estás viendo a largo plazo el valor que eso tiene en no estoy diciendo específicamente esta película sino de que gente redescubra lo que hiciste y también hay un montón de otros elementos verdad la gente de CGI que los tenías trabajando overtime explotándolo que en esta película se nota pero cada vez se va a ver peor el CGI específicamente en las series cuando ya lleguemos a Moon Knight pues vamos a hablar de eso pero ya lo hemos visto lo hemos hablado en episodios pasados en donde WandaVision empezó 10 de 10 pero eso se beneficia de que de que no tiene no lo sobreutiliza y entonces después vamos a y seguimos y seguimos y seguimos hasta que lleguemos a She-Hulk hasta que lleguemos a She-Hulk y Eternals se beneficia mucho a mí me encanta She-Hulk gente ya doy 3 episodios yo casi no hago este podcast solamente por no ver She-Hulk pero yo me disfruto a Jim Walters no sé y me encanta otra cosa que no va para ningún lado porque todo apunta que Tatiana nos regresa tú tienes que asegurarte maldita sea esto me molesta tú tienes que asegurarte que hagas como con Samuel L. Jackson que lo firmes por 7 películas por 7 y aunque se quieran ahí no se vayan porque te asegúrate que si te dicen desde la primera vez mira yo no quiero seguir trabajando en esto no voy a renovar el contrato cuando se acabe pues haz el plan a base de esa salida ahora tenemos a Jim Walters que Tatiana hace un trabajo espectacular haciendo de She-Hulk y ahora como ya se quiere ir ¿qué caras vamos a hacer? la matamos porque es que ¿qué vamos a hacer? no tenemos que botar en Mortal Kombat en el pit el pit tras tú ves a otro pit y ves a todo tipo peleando eso eso es lo que va a pasar con She-Hulk vamos a verla en el fondo peleando quizás un close sonriéndole a Hulk o haciéndole una asistencia a Hulk y van a seguir peleando y la van a matar usando videos usando videos que grabó para la serie pero que ya no 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 si ya hay ella equivocó de verdad yo no sé de verdad muchas de estos personajes las vamos a ver yo no sé estas cosas me molestan tú sabes la escena de Endgame de la batalla final me molesta me molesta mucho me molesta te entiendo porque ahí es donde se ve que planearon algo y después se quedaron sin huevos se quedaron sin cojones pero tú sabes por qué pasa tú estoy hasta tan molesto que estoy hablando hasta cerca tú sabes por qué pasan estas porquerías porque como vienen los mutantes ah los bebecitos los bebecitos de madre los mutantes todos los demás todos los demás se jodieron todos se fueron por el borde los mutantes vienen yo reservo esto con los mutantes los mutantes pero eso también demuestra la falta de confianza que tienen obviamente han pasado situaciones que entendemos pero es tan fácil arreglarlo y ellos toman la decisión menos obvia la decisión más descabellada con el casting de Johnny Junior sí es una cara conocida cabrón recastea a este cabrón ayudarme a ellos recastea con otro cabrón es multiverso perdón el no es un oído del podcast perdón pero es que este es el punto el punto del podcast si hablar de la película esta película es verdad es verdad esta película se hizo le perdiste fe o viste que no funcionó y la soltaste pero entonces se braste unas semillas que realmente podían ser unas buenas semillas a largo plazo en todo negocio va a haber pérdida claro me he visto ser un poquito alta pero en todo negocio va a haber pérdidas claramente tú eliminaste ya personajes de aquí o sea no necesitamos traerlos a todos Pastos Kingo y Cersei y Tena que claramente es Angelina Jolie que no sé si quiera volver pero o sea tenemos personajes y los actores que más te pueden haber cobrado aquí en esta película ¿quiénes son? Salma Haye Angelina Jolie Salma Haye Angelina Jolie porque los demás son actores uno que ha trabajado esas son las personas que yo pienso que más te pueden haber cobrado los demás bueno ahora mismo Barry está un poquito alto so maybe está difícil con él pero ahora mismo le ha subido mucho eso está complicado pero realmente no es así si va a ser el guasón en DC está apretado exacto está difícil porque ya entonces ya tiene pero a la misma vez entonces es como que o sea tú tienes yo siento que antes Marvel planificaba a un largo plazo tan grande que sabía lo que tenía que hacer a base de que este es el plan B si esto no sale esto es lo que voy a tirar esto es lo que voy a hacer tú sabes que en animación en animación hay key key animation que son como que esta es la animación y esta es la la otra ya dando el golpe y entre medio tú tienes que llenar esos espacios pero los keys el principio el medio y el final so Marvel antes se sentía que era así como que ellos sabían exactamente lo que iba a pasar pero entre medio tú tenías una flexibilidad de de que no tiene que ser un puño directo puede ser un sabes o sea puedes cambiar para solo Jonathan fue solo Jonathan Majors y se le fue todo se le fue por la vuelta ellos no saben yo creo que tenían un plan pero entonces ¿por qué no los recasteaste? ¿cuán difícil era para ti recastear el papel? la gente no iba a decir hoy los recasteaste la gente sabe por qué realmente lo estás recasteando no era tan difícil ellos prefirieron pagarle más de 80 millones a Robert Downey Jr. que recastearlo o sea yo pienso que lo de Robert yo pienso que lo de Robert realmente se está haciendo ¿verdad? después de uno le están pagando un cojones pero dos yo pienso que se está haciendo porque literalmente van a cerrar el MCU esta parte del MCU se va a cerrar y vamos a cerrarlo con él yo siento que lo que van a hacer me encantaría me encantaría sí, claro porque saben que la gente sabe que pues iba y lo que hablamos hay una cosa narrativa que funciona pero es bien básica pero una de las cosas que funciona que si Holland va a ser el Spider-Man o va a ser líder ver a Tony claramente va a crear un friction que es muy interesante esa parte yo siempre he pensado que vamos a hacer el Doom real que vamos a ver un Doom diferente en Fantastic Four claro hopefully o sea vamos a ver otro Doom me encantaría que fuera Silvia Murphy claro pero sí me fui me fui pero me encantaría que fuera Silvia Murphy pero no siento que va a ser una cosa que va a pasar pero yo siento que si Fantasy Force sale primero claramente nos va a dejar entender que este no es el Doom real o sea el Doom de él es un Doom de un tiempo en particular entonces sabes que fue un PR move de siete pares de cojones de tratar de dejar a la gente porque Tony Stark la gran Andes pero a la misma vez siento que es como que what the hell o sea es que es literal porque después de haber visto Agatha claramente si tú le metes amor a un proyecto funciona funciona o sea si tú le metes siempre van a haber fallas en los proyectos pero se nota se nota el cariño que tú le das una cosa se nota el cariño una de las cosas que yo hablé con Matt Diel realmente sobre esto es que es la misma persona que creó Black Widow tú notas que hay un cariño diferente por cada cosa ¿dónde estaba el amor que tenía Kevin Feige al comienzo? exacto pero ¿dónde estaba? o sea si lo hago en general ¿dónde estaba el amor que se sentía que le tenía Kevin Feige al comienzo al MCU que era aunque habían sus fallas uno sentía la pasión uno sentía ese ese cariño como que ¿dónde está ahora? porque no lo siente es que no se siente igual entonces es bien triste porque con Marvel tú puedes hacer lo que te dé la gana puedes renovar el universo puedes hacer un universo nuevo puedes creer por la bola estela o puedes levantar a cualquier muerto puedes hacer mil cosas so tienes que prepararte ahead of that Samuel Jackson nunca se va a ir de Marvel es un chiste que yo siempre digo porque pues con los cheques que le están llegando él está contento so o sea plan ahead me molesta mucho esta idea de que tienes buenas ideas tienes buenas cosas que puedes hacer se siente improvisado me olvidé se siente se siente que está improvisado y nosotros sabemos que esto no es que esté improvisado sabemos que son horas y horas de reuniones que ellos tienen para ah diablo que pasó con con Tenoch Huerta que lo acusaron de esto tenemos que hablar de eso ah se murió Shagui cabrón o sea hay muchas cosas que pasaron que estaban fuera de las manos de ellos cuando tú ves verdad o te metes a buscar cuál era la historia original de Wakanda Forever pues obviamente tú puedes ver en tu mente mientras estás viendo Wakanda Forever la versión con Shagwick la puedes ver claramente porque era una versión con Shagwick y si iban a traer a Namor y todo eso pero pues cabrón murió ok pues tomaste una decisión se respeta se respeta lo pudiste haber recasteado sí pero la respetamos no recasteaste entonces pero tienes a estos otros actores específicamente Jonathan Mayors y decide y decide no recastearlo decide simplemente cabrón yo quiero ver cómo ellos hacen esto en pantalla lo ridículo y lo estúpido y cómo todo el mundo se lo va a mamar porque el problema de Marvel claro es que va a ser fácil y sabes por qué la gente se lo va a mamar porque va a ser Robert Downey Jr. de Doom entrando al concilio de Khan y matándolos a todos y la gente Downey de villano Downey de malo y cuando lo vean de momento disparando y haciendo mil cosas mira ya ya o vas a presentar o vas a presentar a Mayors de espalda por decirlo de esta manera vas a presentar a Khan de espalda hablando con Doom realmente diciendo de los planes o que están están haciendo porque lo pones de espalda y después él destruye a todo el mundo sin problema leí un mega rumor yo te lo dije lo he mencionado en el podcast que I know es basic bitch stuff pero si yo voy a Robert Downey Jr. de estilo portada de Doom matando todos los Khan este tú sabes estilo el Inverse of Predator en las pirámides te lo mamas yo sí sí cabrón yo claro que sí eso es lo que yo quería no importa que sea una estupidez pero me gusta no 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 se la voy a dar a la escena a la secuencia es que es que tú tienes que resolver tú eres el problema que tú creaste claro pero entonces tienes todo esto tienes todos estos hilos tienes todos estos hilos abiertos en Eternals particularmente tienes par de hilos hay muchos Eternals en el universo si hay multiversos sabemos que algunos de esos multiversos tienen Eternals también hay muchos Eternals en el multiverso vemos a a este cabrón hermano de Thanos whatever que un Eternals también aparentemente por lo menos está vestido como ellos este vamos a rescatar a los panas tuyos que son tres que están secuestrados son tres que están en el aire que tiene a este cabrón que va a ser de Joker ahora tiene a Angelina Jury o sea claramente tú pusiste dinero y tú pusiste pasión y cuando hablamos del presupuesto por eso quería mencionarlo esta película supuestamente costó 200 millones pero Forbes tiró que se fue por el budget so claramente esta película yo esperaba que fuera un éxito y no lo fue eso no eso no significa que tú tienes que meter los personajes debajo de la alfombra ocultarlo o sentirte abochornado porque la película visualmente esta es la mejor película que ha hecho Marvel punto desde Iron Man 1 hasta Eternals Eternals visualmente es la mejor película que se ve espectacular ¿por qué? porque los visuales apoyan a los personajes a los arcos de los personajes estés de acuerdo o en desacuerdo con los personajes te guste o no te guste los visuales de esta película están cabronas ¿por qué? porque se grabaron en seres reales se ve se ve la diferencia y sigue a mí me molesta cuando de momento corta IMAX y de momento vemos los letterbox sí sí es annoying lo es pero las imágenes están cabronas tú entiendes que eso fue porque pusimos en la plataforma ver la IMAX Experience porque yo creo que si la vemos regular no pasa no porque en el cine era así también ¿era así también en el cine? sí, sí en el cine era así yo como que dije a mí me dio porque puse IMAX Experience en esto en esto eso es lo que está pasando no, no, no es algo weird sí todas las películas que no están 100% grabadas en IMAX hacen eso ese cambio de frames de ratio esa no pero se ve cabrón visualmente y solamente me refiero a cinematografía colorización escenario diseño de producción a eso es a lo que me refiero el CGI cuestionable sí hay muchas escenas en el CGI a mí no me hubiera a mí no me hubiera molestado que estos devian estuvieran en esta película porque aquí hay una historia familiar y de conflicto y de relaciones entre estos personajes que era brutal el personaje de de Keegan este Barry Keegan Droid esta película hace algo bien Droid esta película hace algo bien interesante con él y es que tú piensas si tú nunca lo has visto piensas que él es el malo es de negro es el que controla la mente o sea te lo venden con el malo es una película que funciona en muchos niveles el actor que escogieron después cuando lo vemos tú sabes y y la película hace tan tan buen trabajo con sus personajes con introducir a estos personajes claro hubiera sido cool verlo más tiempo en pantalla cada uno sí pero cabrón en Hiroshima cuando él pierde la fe en la humanidad pero después lo vemos como una familia claro cabrón pero la película es walk esta película es una mierda porque le dio un besito una película que dura dos horas y cuarenta minutos hubo un beso entre machos esta película está obstinando a los niños que sean homosexuales y que se lo cubriquen y se blicheen el ano esto es lo que la gente ve igual que la year hubo un beso de dos fracciones de segundo Disney walk de hand cabrón Disney está walk Disney está walk este Disney está dañando a nuestros niños está indoctrinando a la que sean maricones mire mi gente si yo no me hice straight viendo a María la del barrio besándose a Fernando Colunga su hijo no se va a hacer gay por ver a Fato besándose con pero es que el problema ¿sabes qué es la walk de esa escena? es que él es negro el tipo es musulmán y son gays eso es lo más walk que tiene la escena es la trifecta cabrón esa gente tiene esa casa un laboratorio de antras cabrón este yo creo que este va a ser el primer episodio en donde como tal no vamos a hablar de la película porque si la viste si no te gustó yo te recomiendo que la vuelvas a ver es lo que o sea es lo que iba a decir para que para que Matiel pueda como que yo siento que normalmente en este podcast nosotros hablamos de la película escena por escena que pasó y analizamos varias cosas esta película realmente como dice Matiel visualmente es espectacular toca unos temas increíbles ¿verdad? aún no son a fondo y podrían irse podrían irse más allá del tema para que fuera más impactante pero toca unos temas increíbles la necesidad de nosotros explicar es una experiencia que si usted no está dispuesto a sentarse y a entender lo que está viendo que yo le explique o que le digamos las escenas las escenas no funcionan yo siempre supe que este podcast de Eternal iba a ser diferente porque es un tema que realmente conlleva la conversación de qué es lo que está buscando la gente o sea los fanáticos de Marvel porque le damos la fórmula de Marvel de siempre y se quejan le damos una fórmula completamente diferente con una directora que había ganado un Oscar particularmente creo que un año antes o más o menos cabrón fue ese mismo año ni sé Eternal no es cinema pero es lo más cercano que Marvel ha hecho a cinema o sea yo quisiera sentarme con Scorsese y decirle mira la película si tiene una falla como Marvel pero que tú crees de esta película porque es que o sea la película toca al momento dado tú sientes que toca temas sobre la religión o la fe el seguir a alguien a ciegas sin ni siquiera preguntarte si el personaje de Calis básicamente es un fanático religioso si porque literalmente mata ella particularmente por el fanatismo o sea él es el que provoca toda esta línea de cosas o sea él provoca la muerte de los demás ¿verdad? él provoca la muerte de Gilgamesh él provoca ¿por qué? porque él es el primero que empuja a ella que muera cuando ella muere ¿verdad? él muta pero es un fanático religioso el tema particularmente de los humanos ¿cómo somos nosotros los humanos? y como siempre estamos en guerra constante no importa el tiempo que pase siempre buscamos ¿verdad? se nota se nota que 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 la directora y ella lo ha mencionado que los visuales específicamente de Icarus son bien influenciados de Man of Steel o sea es tan obvio la influencia de Snyder este y obviamente eso tampoco le gusta a la gente que tú lo digas y ella lo dijo este pero antes de que brinquemos a los humanos y ese diálogo que dijo Salma Hayes que es directamente sacado del final de VVS pero o sea la pregunta o sea eso de los de los visuales de o sea porque tú vas a cambiar algo que funciona tan bien o sea si una cosa que tú puedes hacer es que tú tomas que ella puede haber cambiado esto un poquito claro pero o sea es un visual que funciona es un visual que es atractivo porque lo tengo que cambiar lo voy a hacer de la misma manera con las mismas tomas claro vamos a ser sinceros el mejor speedster las mejores escenas de un speedster están en esta película en cuanto a verlo a un speedster de la velocidad porque lento lo hemos visto la escena de peleando con Icarus yo dije yo me acordaba que en la escena estaba cabrona pero yo la vi y dije diablo así es que es una escena cabrona Injustice en cuanto a los movimientos y a los ataques pero de momento también empieza en Justice League en la escena cuando él está dando la vuelta al mundo peleando contra Brainy Brainy es con Luthor o algo así y está peleando y está dando vueltas y él el Around the World Punch y empieza a temblar o sea esa está tan cabrona y los visuales y tú lo que notas es no te gustó la película es cool bueno me gustó la historia que se yo muy lenta muchos personajes cualquier ok hay mil razones para que esta película no guste y eso es cierto especialmente si tú no ves cine y no estoy diciendo que esto sea un peliculón esto es lo más cercano que Marvel ha hecho a un art house que combina la épica esto es una epopeya cabrón esto es una épica esto nos lleva a través de 7000 años y creo que eso es uno de los problemas de la película que tiene que ver con ese aspecto yo felizmente pude haber visto esta película en los primeros mil años que se desarrollara en ese tiempo y de ahí partimos o que si se desarrollaba en el presente no tuviera los devian o sea hay muchas yo hubiera hecho mil cosas diferentes con esa película y ese es como que mi mayor problema con el filme es demasiado ambicioso es extremadamente ambicioso y pues se la jugaron la carta y pues perdieron la jugada le salió mal la jugada le salió mal la jugada en box office salió mal la jugada en crítica yo sigo viendo esta película a pesar de que tengo que sacar un día completo para verla cuando la veo se lo tengo que aplaudir a Chloe Shaw y a los actores y a todo el mundo tú no puedes decir que esta gente no metió el 100% en la película incluyendo CGI que se ve mal con cojones a veces tienes que trabajar un CGI que a diferencia de tus películas de Marvel normal que hay un blue screen aquí no aquí tienes que trabajarlo cabrón con la naturaleza o sea un reto yo vi el making of de los custom designs cabrón o sea el cariño replicar históricamente estos lugares que lo que se tienen son objetos arqueológicos arqueológicos como tú pones estos personajes que obviamente están basados en figuras mitológicas y como tú haces una historia en donde básicamente flesh out la influencia que ellos tuvieron en el mundo a pesar de que ellos no intervenían como tal en el mundo o sea no se mantenían ajenos claro hay dos veces que la película tiene que hacer una pausa para explicarte eso ¿por qué no pelearon con Thanos? y después cuando están en la escena ah ahora los Avengers no están sure me la pela sí me la pela pero también lo entiendo porque están metiendo unos personajes que llevan 7000 años y nunca han intervenido en la tierra bueno han intervenido lo único que cuando salen estas criaturas y la explicación es que por siglos por milenios realmente estos Deviant no han existido ellos han vivido sus vidas mudándose cada 2 o 3 años de lugar exacto pero al público que solamente ve películas de Marvel que solamente ve películas de Blood Buster no le va a gustar esta película ¿por qué? no están acostumbrados a este tipo de películas a la gente que ve un poco más cine que no le gustó esta película probablemente no le gustó esta película por el elemento Marvel está en una encrucijada a mí me gusta a mí me gusta con sus defectos y sus virtudes yo considero que una película que hace tan buen trabajo con sus personajes y que le mete tanto cariño a ellos en todos los niveles desde cómo se ven sus poderes cómo interactúan entre ellos cómo trabajan las dinámicas entre los personajes más cómo trabajan las dinámicas en la narrativa para que tú pienses que este es el malo o que este sabes que tiene un poco de misterio incertidumbre y realmente para mí lo que le afecta a Marvel es que tienen que meter a un celeste tienen que meter a un devian pero el aspecto familiar la humanidad de estos personajes que no son humanos pero tú meter full en eso y cada vez que los ves cada vez que ellos van a donde uno de estos personajes es como que cabrón es bien es bien impactante cuando van este cuando van a donde como el Nanjani que está en Bollywood y vemos la relación con su ¿verdad? con su chofer su asistente es cool ver eso ver eso quizás lo más graciosito quizás ¿verdad? el elemento Marvel-ish de tener este comic release con este tipo que sigue sacando cámaras no sé dónde carajo pero cuando vemos a Droid vemos su ecosistema y quizás ahí es donde una serie lo hubieran beneficiado porque una serie en el capítulo que fuera de él lo veíamos después de que él se fue o veíamos ese momento en que él se fue y como él creó este ecosistema autosuficiente y podía vender la atención de que él iba a ser el malo y después cuando vamos a donde donde el tecnólogo donde Droid no Barry Keegan no el tecnólogo donde cuando vamos a donde fasto cabrón fasto tú te imaginas un episodio dedicado a fasto en donde fuéramos back and forward ellos llegando a la casa empezáramos igual desde el punto donde él se fue como él ayudó a la humanidad a seguir desarrollándose eso es muy eso es muy eso es muy woke no vamos a ver una historia de dos gays conociéndose y adoptando pero pero esta es la cosa que tú no sabes si fasto o sea lleva y trae o sea estos son personajes que han vivido milenios no siglos milenios es complicado es complicado sabes lleva y trae que cabrón si tu viste interview de Vampire la serie yes está bien cabrón está bien cabrón este yo te lo dije no pasa que tú no me haces caso claro yo tengo un tiempo de ver serie está bien cabrón y solamente he visto los primeros cuatro episodios lo sé pero tú no me haces caso yo te digo mantienes esos series que valen la pena está bien hecha no vale la pena está bien hecha lo que he visto está bien hecha estoy luego por sentarme a verla completa y ver temporadas que creo que se acabó recientemente so tenemos todos estos personajes que aún así aunque no están 100% flesh out tú llenas los blancos uno yo fui a Hiroshima sobre esta cabrón poder decir ah yo fui a Hiroshima mira la cúpula yo estaba cerca pero ver ese momento en donde él está llorando ver la humanidad de este personaje y sin decirlo ver que aunque él perdió la fe en 1945 en el 2020 no eso esa escena particularmente es el crecimiento perdón que te interrumpa el crecimiento que tú ves porque cuando pasa lo de Druid que Druid se va él le dice es que los humanos necesitan evolucionar porque él le hace la culpa por la invención que hace pero él no tiene el mismo pensamiento en ese momento sobre que los humanos no sirven o sea los humanos son criaturas viles lo vemos nuevamente o sea es una de las cosas que me gusta lo vemos en ese momento con su posición sobre darle el avance el update o verdad a los humanos con la tecnología verdad y lo vemos después cuando él mismo ya se está dando cuenta de que verdad los humanos después de que tienen este conocimiento lo que crearon es un carácter que es bien pequeño pero es súper grande o sea amplía de que mucho pasó en este camino cuánto él tuvo que haber visto para pensar en esto y como tú dices después cómo pierde la fe y cómo se enamora y tiene una familia y es un humano más porque literalmente vive como un humano más correcto sí es bien manual y todo eso obviamente tiene su casa protegida que eventualmente vemos el fruto de eso porque cuando este y Carice intenta le dice porque caro yo sé que tú sigues usando tu tecnología y le da esto después de que tira el laser y la casa está protegida y después destruye la mesa y como que ah sorry ese ese es un comedy relief que para mí funciona cuando él destruye la mesa porque hace sentido con el personaje y después hay que mencionar aquí para mí ese está bien cabrona y toda esa conversación de no si nos toca morir cool nos toca morir y el marido le dice sure si hay una oportunidad de ver a nuestro hijo crecer yo creo que vale la pena y también está ese aspecto de esta película tiene tantas capas que ninguna otra película de Marvel tiene en solitario y esta película lo metió y es por la habilidad de Chloe Zhao de dirigir por la habilidad de los guionistas que sigue tienes que meterle el elemento fantástico y cada 15 minutos sale una escena de acción de monstruito de pelea porque tienes que mantener a la gente verdad sin pensar cool pero esta película mete tanto en las relaciones de estos personajes cuando está con el personaje de Keith Harrington como que esa es su nueva relación pero entonces viene este amor del pasado pero entonces tenemos a Sprite que es básicamente una combinación de de Peter Pan con Pinocho pues la de esta niña que quiere ser humana pero la de esta niña que quiere crecer tenemos muchos elementos si nos vamos personajes por personajes y los vamos desconstruyendo y analizando estos personajes que podríamos hacerlo esta película funcionara 100% lo que la película quiso hacer con ellos o se viera flesh out para mí esta película pone todo en la mesa y el que no quiera admitir esa parte pues no no hay nada de que hablar para mí yo no puedo hablar contigo de Eternals si si tú no puedes ver todo lo bueno que tiene Eternals podemos hablar de lo malo cabrón los Debian son malos para mí los Debian son basura cabrón pero siempre te lo he dicho y se lo dije la primera vez que sale Ayak con Arishen me cagué encima el miedo cósmico es real cabrón Lovecraft está on point aquí hay otra capa el elemento Lovecraftiano con estos seres que cuando Arishen sale y lo vemos que está lejos de la tierra le ven los rotitos de la cara y son inmensos sí cabrón ese cabrón está por por nestuno allá por la puñeta y él es tan o sea es inimaginablemente grande o sea es ridículamente grande o sea este cabrón es más grande que el sol so cuando al final se abre el cielo y se ve y se ve la cara de él cabrón se ve más que la cara en el foto del cielo se ve más que la cara sí cabrón no 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 yo 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 estaba ready para que multiverso madness fuera una película de horror eso es lo que Scott Derrickson quería hacer originalmente este obviamente Sam Raimi es Sam Raimi verdad y él hizo lo mejor que podía pero yo creo que con Scott Derrickson Doctor Strange multiverso madness hubiera sido la mejor película porque Scott Derrickson yo siento que Sam Raimi muy probable este hizo lo que él quería hacer pero con el guión que le dieron yo pienso que Scott Derrickson hubiera pushing no esto no se va a hacer se va a hacer así porque Sam Raimi es como ah diablo este che que está cabrón y me dejan hacer lo que yo quiero en mi estilo también yo hago este guión de mierda este pero esta película tiene tantas cosas buenas que son innegablemente buenas que para mí se imponen a lo malo que tiene que sigue existiendo que no se va a negar existe pero cabrón hay demasiadas cosas buenas los personajes nada más cabrón tiene un personaje mudo habla lenguaje de señas y cabrón que va a decir que eso es inclusión forzada también mamabicho mamabicha está incluyendo cabrón hay tantas dinámicas en tantos niveles con todos los personajes individuales y entre ellos cuando tú ves la relación de la Spitzer con 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 Keegan cabrón tú tú lo sientes porque son buenos actores cabrón cuando tú ves Atenas con Gilgamesh entonces cabrón si sabes que Gilgamesh es si no me equivoco el documento más antiguo escrito la historia más antiguas críticas que se conoce en la humanidad la epopeya de Gilgamesh entonces ves ves como estos personajes básicamente influenciaron y eso se ve clarito en los créditos del final cuando entonces ah los devian pues son los dragones los hipógrifos todas estas pendejadas y también en el documento en el documento en el making of dijeron algo bien interesante que es que cuando vemos a los devian por primera vez y cuando los vamos viendo son bien grandes pero ya cuando los vemos en el presente son bien pequeños porque ellos también han evolucionado y han evolucionado al punto en donde ahora pueden absorber y básicamente convertirse en cel cabrón ese devian es cel sigue absorbiendo 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 y se va convirtiendo en su versión más perfecta entonces tenemos también tú sabes la la de esto de la cueva que eso es verdad es un 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 aparato narrativo que se usa mucho de la cueva y vemos cabrón y ten con el glitch que tiene y el glitch es porque sus memorias están corrompidas pero hay más son tantos temas uno encima del otro tema tras tema o sea es como un árbol esta película es un árbol con ramas por todos lados que todas hacen algo o sea esa película a mi encantó o sea yo la volví a ver y es un placer siempre ver Angelina Jolie cabrón su personaje casi no habla por elección es una decisión es una decisión bien cabrón que tú tengas Angelina Jolie que casi no hable pero su presencia y cuando habla cuando habla es porque es importante es porque y cuando habla es 100% el personaje como que le dice tú tú nunca has peleado conmigo él le dice siempre he querido y tú ves o sea tú ves la intención para mí esto fue el casting perfecto todos todos cabrón cuando y Karis revela que es el malo básicamente y Spray se va con él Spray está enamorado de él y Kingo se queda neutral tú estás pensando este cabrón va a salir no sale porque es un personaje que es fiel a él mismo en el sentido de que es un personaje que no los personajes clásicos hubiera sido que le hubiera parecido después a también a pelear con ellos eso hubiera sido lo obvio que tuviera pensado que iba a ser lo predecible pero para mí tiene más peso específicamente en esta dinámica familiar de tantas características de tantos personajes de personajes que llevan siglos quizás milenios separados el uno del otro que no se han visto mucho pero cuando muere Gilgamesh Angelina y Uli partiendo ellos todos lo dieron ellos todos ellos le dijeron ok esto que eso es otra cosa yo entiendo que si Chloe no regresa muchos de ellos no van a regresar claro y yo creo que eso es una de las cosas tal vez por la razón me gustaría pensar que por eso es que no han hecho nada con esto porque pues claramente estos actores no van a regresar si no está ella en el libreto pero o sea todos dan o sea las escenas la escena de o sea la diferencia mira vamos a lo que tú dices la escena de Angelina cuando muere Gilgamesh y Gilgamesh en ese momento la escena de de Barry cuando está en México que está llorando y está llorando tan sutil tan sutilmente en México cuando está diciendo hemos vivido o sea yo puedo detener esto hace tiempo y no lo he hecho o sea y estoy siguiendo ciegamente o sea la sutileza de esa escena y él como actor la sutileza con la que él está y hasta la voz es diferente a la voz que vemos después no es la misma voz no es el mismo tono vocal o sea el trabajo tan cabrón actoral de esta gente tan humano el que hace desfastos cuando quiere cuando quiere pelear con Icarus en la nave que le dice no que esto yo no lo hago como que le está le está diciendo ah sabes yo vivo por Arishem yo lo hago por mi familia tú estás aquí por Arishem como que o sea restándole a la humanidad a la humanidad que tal vez tengan hasta la misma Cersei Cersei que es muy buena muy buena actriz la habíamos visto antes pero verdad nunca la habíamos visto explotar en Marvel de esta manera porque en otro papel era un personaje terciario cuartiario y aquí o sea las escenas son sutiles el sentimiento se siente tan tan sutil pero tan bien hecho que es que es imposible imposible ¿cuál es tu personaje slash actor favorito? ah estos actores que mierda no no aquí los actores partieron ¿cuál es tu personaje slash actor favorito? Angelina Jolie Angelina Jolie siempre va a ser mi gran mujer y el trabajo que hace Angelina o sea es espectacular pero sacándola de ella porque vamos a decir que yo soy medio bias con Angelina Jolie es Barry Barry duro no es es Barry por él simplemente y y y y el actor y el actor que hace Dicaris realmente yo lo conozco porque es Mostroms él hace un trabajo súper bien pero como su personaje está en Stoic no puede partirse mucho de esa línea o sea no puede su personaje es un personaje Stoic que es muy creyente y sabe toda esta historia so hay momentos que tú ves que o sea y su actuación lo deja ver es un personaje Stoic no puedo no tiene la misma humanidad vamos a decir así que no tiene la humanidad so me encanta pero tengo que decir Barry porque esa escena en México particularmente donde él decide salirse romper el grupo decir me voy esa escena solita es su lucha su single tear jesus christ jesus christ si no es que todo el elenco o sea si tú escoges a cualquiera aquí cuando cuando el espíritu piensa que mataron a a druid donde está la pelea que se encabrona cuando cuando Brian Terry Henry cuando fasto utiliza la tecnología y por fin básicamente derrota a a Icarus está estancado no da también pero que cool que menciona Icarus porque estar viéndola Christian Madden fue mi personaje favorito su papel es stoico pero es es lo que te digo o sea tú tú tal vez no estás tan pendiente a él por su pero cuando ya sabe por su actuación estoic tú no estás pendiente entonces le miran los ojos y sus ojos son los que actúan por él porque su cara no cambia tú ves tanto dolor es lo que tú dices aquí todos los actores de verdad lo dieron todo este es el cast que yo quiero esta es la gente que yo quiero hasta Sprite sí, es que todo todo el mundo partió aquí para mí es como que tiro una piedrita y coge esto no hay no hay un fallo y en esta esta vez que la vi particularmente Icarus obviamente ya he visto como tres o cuatro veces y ya yo sé cómo va a terminar la película ya yo sé los reviews su actuación, su conflicto interno, su creencia y obviamente esto todo lo vemos al final cuando intenta matar a Cersei y no puede porque su amor es incluso más grande por ella es incluso más grande que su creencia que su columna de moral de todo lo que los representa a él y su decisión además de que Icarus que voló se voló muy cerca del cielo y sus alas se quemaron está la parte mitológica pero la decisión de él autodestruirse básicamente porque siguen siendo droids son tan avanzados que son droids humanos básicamente pero la decisión de él irse yo la tomé esta vez como que yo no sé uno yo no sé si yo puedo vivir con esta decisión que tomé y yo no sé si voy a volver a hacer lo que hice o sea si mi si mi pensamiento si mi creencia se va a imponer eventualmente te voy a matar o sea es tan complicado el personaje en ese último momento y cuando hacen el Unimine que básicamente no necesitan los brazaletes porque están todos zinc en ese momento es es bien diferente a lo que vemos en Marvel a las resoluciones que normalmente vemos en una película de Marvel pero hace sentido y cuando tú ves que se le prenden los ojos y se la apagan y la intenta prender cabrón y la actuación de él es el todo la acumulación de que tú ves en la cara de él que él se arrepiente de haber matado a Hayas que él se arrepiente de que o sea todo el dolor de que por culpa de él su familia parte de su familia murió y y al final él decide por el bien mayor en este caso ¿verdad? por por el bien de la humanidad él entiende cuando se vira la tierra y la vuelve a ver y como que por fin la ve con los ojos de Cersei pero la misma vez está viendo este lugar no está Cersei o sea nunca hay algo en esta película que sea una sola cosa a eso es a lo que me refiero pero hay un chiste pendejo con el ballet de de Kingo y eso pero los personajes normalmente no hay nada en esta película que sea solamente una cosa son capas y capas y capas en los personajes ¿por qué? porque estos son personajes que bailan en las áreas grises incluso los más buenos que vendría siendo Cersei vendría siendo la más buena entre ellos básicamente ella está como un vampiro esto es una historia de vampiros en donde se está haciendo pasar por algo que no es por este tiempo y tiene esta relación con este personaje que después Black Knight ¿verdad? esa espada esa espada tiene que ver algo con este cabrón con Null con Null no yo veo cosas que se mueven en una espada fue la que vimos en la espada de Null fue la que vimos en Love of Thunder la que tenía Gore esa era la espada de Null pero claramente si Sony hiciera un buen trabajo con Null y el plan sería traerlo a la MCU en este caso la espada de Gore yo creo que ya no es existente sería esta espada la que podríamos decir que es parte ¿verdad? que es creada por él pero a mí se podría usar se podría decir porque de momento vimos que se movió algo en la espada y se sentía como que symbiote type of thing se puede decir que sí ok 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 escuchamos a Maharshala Ali escuchamos a Maharshala Ali en su digo no sé si en What If It Sale escuchamos a Maharshala Ali en su única interpretación de Blade dentro del encillo le deseamos crédito es su única es su única es su única por el momento wow por el momento por el momento gente vamos a pensar que sí que todo se va a lograr que sí en Agata Alalón cabrón si en Agata Alalón no han hecho hin de él de Blade por eso es el sobrenatural ellos intentaron ellos están pero entre mundo y World War 5 9 y Agata y obviamente Wanda pero específicamente Agata ellos han intentado echar a pero Marvel está siendo tan inconsistente y sabes que esto es culpa y lo específicamente lo vemos aquí en Eternals porque Eternals para mí fue como que el punto de todo antes en donde el mundo dijo no ya Marvel no es bueno they fell off es la película que le toco este pero ¿sabes qué? es culpa de Black Widow nuevamente la mierda de Black Widow ¿por qué tú vas para el pasado? es culpa de Black Widow ¿por qué? uno por ser una mierda vamos a empezar por eso por ser una mierda de película dos por vamos a hacer una película del personaje que está muerto por introducir a estos otros personajes pendejos para hacer otra película eso es una mierda de decisión artística eso no es una decisión artística eso es una decisión de VR vamos a empezar por ahí vamos a cumplir la promesa que le hicimos a Jale Johansson que la debimos haber hecho en segunda fase en cuarta fase cabrón el personaje ya ha muerto esa película se merece su fracaso vamos a empezar por ahí no por el Jale Johansson sino Kevin Feige se merece ese fracaso particularmente el multiverse saga venía con un flow ¿sabes? chévere Pandavision ¿sabes? Far From Home Far From Home técnicamente es parte de multiverse saga pero ustedes saben cuando empezamos el podcast Far From Home Falcon The Winter Soldier está mostrando diferentes aspectos de este universo en diferentes momentos what if hace sentido porque multiverse saga Loki introduce a a Khan The Conqueror y de momento igual que en una película quizá uno de los problemas mayores que tiene Eternos como película es su flow su ritmo narrativo que es larga una película pero además de momento tiene escenas que son flashback y hacen que se sienta más larga porque el ritmo narrativo para y ahí es donde una serie hubiera sido bien beneficiosa donde primer episodio básicamente son los primeros 50 minutos de película de introducción pero después cada episodio se lo podías dedicar a cada uno de estos Eternos y entre medio ibas viendo la relación de Cersei y Karis Karis este entonces Black Widow fue como poner un paréntesis al ritmo que llevaba el multiverse saga para nada porque no existe Black Widow en una puta serie porque Scarlett Johansson probablemente quería una película en otras palabras es culpa de Black Widow sí 100% y y y y y y tampoco que se salva y y y tampoco que se salva porque y introduce otra pendeja y que tampoco hemos visto un carajo de eso o sea Dark World estos mostritos o sea cuántas dimensiones tú puedes meter en el encillo sin explicar y sin profundizar ah que los anillos por dentro tienen una yo yo te envío una foto o sea lo que explica es que las dimensiones son de la misma tierra sobre la tierra 616 está el Newer Dimension el Mirror Dimension el Astral Dimension el Dark Dimension el Quantum Realm y Taló que Taló es donde está pasa Shang-Chi hay otras hay otras dimensiones que vemos cuando a Doctor Strange le dicen Open Your Eye que no sabemos que son entonces hay otros entonces están los Realms que es el Soul Realm el Eternity Altar el Astral Plane el Duat y Valhalla esos tres son como versiones diferentes del Afterlife si no se siento que ellos no han explicado bien eso la gente va a pensar que que en serio lo de Black Widow no solamente me odio por Black Widow pero si Black Widow es el problema que tiene el MCU Black Widow bueno lo podemos ver Mateo se expira Mateo se expira lo podemos ver en las puntuaciones junto a Falcon and the Winter Soldier es la tercera o técnicamente la segunda película menos valorada de esta saga cabrón yo todavía no entiendo como Eternals es la peor puntuación fracaso económico lo del fracaso económico lo entiendo en la crítica sabes por eso que yo digo que los críticos muchas veces se van en el no tienen un pensamiento propio la mayoría la masa no todos y no estoy diciendo porque a mí me gusta esta película la película tiene sus mil defectos que podríamos hablar pero para mí sus virtudes tienen más peso pero en general sabes cuando cada vez que tú ves la mejor película desde The Dark Knight o la mejor película desde Avengers es como que siempre el mismo clip va y la gente sigue cayendo como pendejo y especial cabrón sabes cuál va a ser la campaña de Superman Legacy ahora Superman porque obviamente el ego de A.G. es más grande que A.R.I. Jim Summer of Superman ese es el hashtag que vamos a estar viendo el año que viene Summer of Superman no viene ninguna no viene ninguna otra película grande para ese verano sí sí claro que va a venir y espero que la faltan por el medio allá tú vas a ver las críticas los bots ¿para cuándo sale Superman? verano as far as I know ¿para cuándo sale Superman? I don't know del próximo año pero en el próximo año y ya tú vas a ver que eso lo van eso va a ser la película más superficial del mundo ¿sabes cuál es la próxima que yo estoy loco por hablar? Guardians of the Galaxy volumen 3 ese es el próximo episodio que estoy loco de que pase según A.G.D.B. ¿cuándo estrenan Superman? Legacy now Superman porque técnicamente no hay una película que se llame Superman según James Gunn no hay ninguna película que se llame Superman porque era Superman de los 70 era Superman de movie cante mamabicho Matiol ¿qué se considera verano? ¿de qué fecha qué fecha pongo? entiendo que de mayo a mediados de agosto como que la temporada de verano en el cine principios de mayo y mediados de agosto mayo, junio, julio y agosto cuando salga Superman Legacy yo no sé ese es el nombre que yo le voy a le voy a mantener diciendo yo estoy yo creo que van a tratar de no irse por la línea de la mejor película desde Dark Knight probablemente digan la mejor película de Superman desde Superman 2 algo así este pero van a decir algo como que volviendo a saber no Go to Basics sino como que Superman recupera su su influencia los cómics o su ideal o sea van a ir por esa línea de que una versión pura de Superman ha sido el mejor Superman desde el 1963 desde Christopher Reeve este la mejor encarnación de Superman desde Christopher Reeve se van a ir por esa línea y eso y eso es lo que te van a mantener en ¿sabes? Hollywood Report en Variety en todo ¿por qué? porque esto lo vimos lo vimos con Eternals que es hay muchos comentaristas de cine o críticos que se van a influenciar por lo que piensan que las personas van a pensar no todos estoy diciendo que todos estoy diciendo en base a lo que yo veo en Estados Unidos particularmente ni siquiera en Puerto Rico Estados Unidos cuando tú ves es como si estuvieran tratando de predecir lo que el público va a pensar de la película en vez de decir lo que ellos piensan y hay una diferencia entre ser un contrarian no se trata de eso hay películas que a mí me gustan que a la gente no le gusta hay películas que a mí me que yo odio que la gente ama y hay películas que a mí me gustan o que yo odio que la gente piensa lo mismo siempre ha sido bastante ¿sabes? es como que 33% en cada una pero yo veo gente críticos de cine que sigo por muchos años y en Twitter particularmente es como que es tratando de predecir tratando de predecir tratando de predecir y es como que bien falso todo como que tú tú no puedes valorar la película por lo que es sino por lo que tú piensas que el público va a pensar de la masa va a pensar de ella o sea tú haces tú tú haces tu opinión es catering tú esa opinión en vez de decir lo que realmente piensas a lo mejor es que no han visto lo suficiente el suficiente cine a lo mejor honestamente le gusta no importa o sea no tiene que ver con eso pero si parte de lo que si parte de tu pensamiento es hay un catering estoy tratando de predecir si es honesto o cool eso siempre yo lo voy a decir si es honesto o cool si es honesto y tiene una base mejor todavía mi problema con Eternel es que yo pienso que Eternel tiene demasiadas cosas buenas para tú decir que es una mala película estoy bien desacuerdo con la crítica estoy más a favor con el público cuando vimos lo de Floating Tomatoes esa es una puntuación para mí más cercana a lo que la película se merece por ahí está mi puntuación también quizás un poquito más bajita la mía pero es bien cercana a eso pero cuando tú una película como de Batman es como si la es como si tuviera que ser buena la película la película tiene que ser buena por eso porque hay una no voy a decir una agenda pero la película tiene que ser buena porque es Matt Reeves porque es Robert Pattinson sin lugar a dudas son excelente director excelente actor Colin Farrell la película tiene cosas malas con cojones de Andy Serkis como Alfred para mí no sirve el arco de historia de Andy Serkis como Alfred no sirve el arco de historia de Gatubula no sirve o sea el arco de historia del pingüino es risible una copia de Darren Aronofsky Batman The Year One o sea me puedo ir por la gente so estoy bien estoy bien curioso de ver el año que viene cuando va a ser la reacción de la crítica el público yo sé que el público es un poco más casual el público yo sé que le va a gustar porque vamos a ver a Superman salvando gatitos en árboles y el público le gusta el estilo al público le gusta el estilo también de Gon en parte yo creo que Gon se ha ganado el público de una manera u otra no a todos yo voy a diferir con eso porque The Suicide Squad fue un fracaso y siempre va a ser ah pero salió en pandemia pero yo voy a ver otras películas que hicieron chavos con cojones ah que la marca de DC ya estaba tarnished eso es cierto pero la película tú la mercadeaste es como del director de Guardian of the Galaxy o sea el mercadeo de The Suicide Squad fue James Gunn era como que de la mente creativa de James Gunn es tu mercadeo principal era Margot Robbie no era Idris Elba era Margot Robbie y que James Gunn era el director yo no estoy diciendo que me gustó esta cabrón en película yo no estoy diciendo que si tú tienes una opinión diferente a la mía tú estás mal y yo estoy bien pero los hechos son los hechos no mentiras los hechos son de que la película fue un fracaso y que la crítica no le gustó y al público le gustó más los datos son los datos y eso es lo que venimos a hacer aquí así que Ángel con toda la mierda que hablamos en este episodio que yo creo que temáticamente ha sido uno de mis favoritos más allá de que hablamos de las cosas que nos gustaban de Eternals no la discutimos como siempre hacemos que es más cronológicamente lo que va a ser la película porque la película tiene tanto que en verdad no se presta para eso ve la jodida película comenta en la sesión de comentarios y nosotros te contestamos también le tengo que recordar a la gente que tengo que mover este principio como que si no nos quiere ver las caras nos puede escuchar en Spotify nos busca como de NCU is dead podcast pero Ángel tras ver Eternals piensas que el NCU está muerto y tras ver Eternals con todo lo que eso implica en el 2024 piensas que el NCU está muerto siento que esto es un paciente en coma que tuvo un falso spike en el corazón ya lo estaba poniendo en coma me has repetido eso varias veces pero ahora lo pusiste en coma no importa porque veo que sigue degradándose la salud de este paciente está empeorando el cuadro clínico el cuadro el cuadro clínico de este paciente está empeorando este paciente está en coma no está para morir tenemos esperanza de que va a levantar de este coma pero vimos que movió un dedito hizo hizo solo dio esperanza ahora estamos trabajando como médicos para lograr que reviva si va a revivir no sabemos pero estamos en ese camino o sea si tú me preguntas ya no lo hiciste pero como quiera te lo voy a decir si el ensillo está muerto ay espérate 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 vamos otra vez otra vez Matieli te pregunto para ti el ensillo está muerto desde Black Widow el ensillo está muerto para mí no porque esta película sea mala o sea peor que Black Widow claramente si escucharon todo el podcast saben que yo no la considero peor que Black Widow de hecho la considero la mejor de esta fase de lo que hemos hablado hasta la fecha eso es otra cosa que quiero hacer en el episodio que quizás le dediquemos a la fase 4 entera como que decir que fue lo más que nos gustó que fue lo más que nos gustó además de ver los datos pero si estuviéramos solamente si estuviéramos en el 2021 estaríamos viendo que Black Widow fue un fracaso y que Eternal fue un fracaso pero entremedio tú sabes tuviste chanchito y lo próximo que viene tú sabes Spider-Man No Way Home y después Multiverse of Madness si estuvieramos en el 2021 yo te diría no pero estamos viendo fallos que antes no se veían estamos viendo críticas que los críticos están criticando más fuerte las películas que se está esperando más de las películas y estamos viendo que se está viendo un reflejo en el box office en las recaudaciones que no están recaudando lo que tienen que recaudar si estuvieran en el 2021 te diría que no yo estoy en el 2024 el futuro y para mí en el 2024 yo todavía no he visto el desenlace de todo lo que puso Eternal nada nada en estos días vamos a ver en Falcon en Captain America whatever 4 vamos a ver la eterna el celestial por primera vez después de tanto tiempo vamos a tener noticias de de un ser que ocupa un archipiélago entero pero no me importa o sea que hubiera sido cool ver en alguna de estas otras series o películas que temblara el mundo porque obviamente en Spider-Man pudo haber temblado en Falcon un temblor random entonces en la casa de la hermana de Wilson de Sam Wilson que temblara y eso y después descubrir el ángel porque este celestial sabe una cohesividad en el universo pero no jódete fuck it así que no para mí el encillo está muerto el encillo está muerto desde Black Widow mi gente y yo no soy de que si me gustó no cuando en el episodio de Shang-Chi velo y te voy a decir que el encillo está muerto por culpa de Black Widow que Shang-Chi lo único que hizo fue salvar Iron Man 3 Shang-Chi es más fase 2 del encillo que fase 4 y lo sabe tú que me estás escuchando lo sabe Shang-Chi es una película perfecta para fase 2 wow no fase 4 sobre el encillo está muerto y esa va a ser mi posición por los próximos episodios hasta que se demuestre lo contrario no me importa un carajo si me gusta no me importa un carajo no weijón es la película sobrevalorada de esta fase del encillo sobrevalorada a usted le pone a Andrew Garfield y a Tobey Maguire en una película y a tú le das 10 de 10 no Ángel tú me estás escuchando y me estás viendo a ti te ponen a Hugh Jackman y a Ryan Reynolds es una película y para ti es una obra maestra y la película llega a los 10 billones de dólares por culpa tuya es que no hay buen cine por culpa tuya es que Marvel tiene que traer a a Marvel Jesus a salvar el Kricar por culpa tuya es que Kevin Feige toma estas decisiones pendejas de no recastear a Khan y pagarle y pagarle sobre 80 millones de dólares a Robert Downey Jr y 80 millones de dólares a Hermanos Rusos para que regresen a hacer dos películas dos trazos de películas 80 millones Charlie Chaplin que lo interpretó a Robert Downey Jr en la película se debe estar revolcando en su tumba cuando Chaplin hizo 80 millones por película o el equivalente cuando hacemos inflación nunca tú piensas que Jackie Chan ha hecho eso ni Keanu Reeves ha hecho eso ¿sabes por qué Keanu Reeves no quiere estar en el MCU ni en DC por mierdas como ese porque técnicamente ya está en DC con Constantine que por cierto terminaron el guión de Constantine 2 pero todo depende de que tu pop daddy de los cómics James Gunn pistolita Juan Pistola apruebe el proyecto la razón por la que Keanu Reeves no refiere estar en las películas de Spongebob y en Sonic de Hedgehog 3 como Shadow es porque el encillo está muerto gracias no puedo esperar para mierda esta cosa ¡Woo!